AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y como siempre hemos dicho, miren, la gerencia se aplica en todo, en todo. Por eso es muy importante que mantengamos nuestro primer emprendimiento en forma para aplicar el fitness financiero, surfear la inflación, construir nuestras propias máquinas financieras, tu emprendimiento del cual se trate, el que sea. Entonces, primer paso, ocuparnos de nuestro propio cuerpo. Por eso está con nosotros Beatriz del Olmo, experta en fitness y ayudándonos a construir el fitness financiero. Bienvenido, bienvenida. Mira, nos llegan muchas preguntas. Y la primera, tus redes sociales, vamos a... Puedes encontrarme por todas las redes sociales como vea868. Excelente. Mira, nos han hecho muchas preguntas porque este programa es un programa financiero y de emprendimiento. ¿Por qué Gerencia para Todos se ocupa del fitness? Y les he dicho que es muy importante mantenernos, mantener la salud, porque si no tenemos salud, difícilmente podemos construir buenos emprendimientos. Pero también queremos conocer tu punto de vista, porque además tú eres licenciada en comunicación social. Bueno, yo siempre he dicho que quien no busca tiempo para dedicarse a uno mismo o para entrenar tiene que sacar tiempo más adelante para ir a un médico, ¿no? Entonces, ocuparse de uno mismo, entrenar, es oxigenar la mente, es deshacerte de todo el estrés del día, deshacerte de esa carga negativa con la que el venezolano se enfrenta día a día. No, y también es muy importante que todo emprendedor reconstruya su sed mental para emprender y eso implica... Oxigenación mental. Claro, y tener una mente positiva, abandonar todos los pensamientos tóxicos que muchas veces nos impiden progresar, aún en las circunstancias más difíciles, y mucha gente es la prueba viviente, de que sí se puede, aún en las circunstancias más difíciles, vencer y crear independencia y libertad económica. Y nos interesa mucho tu visión personal, cuando tú comenzaste a desarrollar tus ejercicios y todas las actividades que realizas en este sentido, ¿cómo te ayudó eso en tu vida diaria? Bueno, en realidad, en mi caso fue obsesión total. Yo empecé a entrenar y me enamoré de este mundo en lo que las personas empiezan a verse en el espejo y a ver los cambios que el entrenamiento hace en ti, se enferman. O sea, cada día quieren más, y más, y más, y más, y bueno... Pero positivamente, pues... Claro, 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 positivamente. Es un cambio súper positivo. Entrenar, dedicarse tiempo a uno, es un cambio súper positivo. Pero en el día, además de tus actividades profesionales, ¿cuánto tiempo dedicas al entrenamiento? ¿El día tiene 24 horas? ¿Cómo descansas? Me gustaría que me hablaras de cómo es un día tuyo normal, Beatriz. Guau, un día mío normal. Cabe acotar que yo soy entrenadora, que también soy acróbata, así que prácticamente vivo de esto. Ok. Así que yo no llevo un ritmo de vida normal. Pero háblanos de tu día. Yo paso, en verdad, todo el día entrenando. Ok. Realmente, este... También soy atleta, compito en la categoría bikini. Ajá. Entonces, oye, llevo una dieta y un entrenamiento bastante estricto. ¿Pero cuánto tiempo duermes, por ejemplo? Oye, yo intento dormir alrededor de ocho horas. Por lo menos. Por lo menos. Mínimo ocho horas. Mira, fíjate que yo siempre indico que el principal ejercicio es dormir. Es mi lema. Bueno, en el sueño o mi... ¿Por qué? Porque durante el sueño, mira, el cerebro necesita descanso. Claro, claro. Y el cuerpo humano también, sobre todo para regenerarse. De hecho, el sueño es la clave del crecimiento muscular. Ajá. Muy bien. Mientras nosotros descansamos, los músculos empiezan a crecer. Si uno no descansa bien, los músculos no se recuperan y, por supuesto, no crecen como quisieran. Entonces, el primer ejercicio, dormir al menos... Súper importante. Mínimo ocho horas. Mínimo ocho horas. Así es. Así es. Luego, en cuanto al número de horas que realizas ejercicios. En el caso tuyo, tú eres, claro, una atleta de alto rendimiento, pero de todos modos, indícalo. Bueno, en mi caso, no es algo que todo el mundo debería hacer. Recalco que soy una atleta de alto rendimiento, acróbata y vivo de esto. Claro. Este, bueno, yo intento hacer, sobre todo en temporada de competencias, dos horas de cardio. Una en la mañana y otra hora de cardiovascular en la noche. Muy bien. Este, realizo efectivamente un ejercicio de pesas. Le dedico entre una hora y hora y media a hacer un ejercicio de pesas. Depende de la época en la que esté o le pongo mucho peso, pocas repeticiones o... Pocas repeticiones, o sea, pocas repeticiones, mucho peso, o poco peso y un montón de repeticiones. También, aparte de eso, hay días en los que le dedico al tema de los aéreos. Como les dije, yo soy acróbata. Hago pole dance, telas, lira, acroyoga y todo este tipo de cosas. A lo cual, evidentemente, también hay que dedicarle bastante tiempo. Así que intento descansar un poco y entregarme a este entrenamiento que es completamente distinto al de pesas. Muy bien, Beatriz, porque también queremos, contestando muchas preguntas que nos llevan a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, de alguna manera sentar las bases de por qué tú estás en nuestro programa y lo valioso que puede ser tu experiencia para cualquier persona. Y que, por supuesto, poco a poco vamos a ir suministrando información para que las personas apliquen el fitness en su vida, realicen ejercicios, mantengan sus cerebros oxigenados, puedan aplicar la combinación de finanzas y fitness, lo que aquí denominamos el fitness financiero, que por cierto, quiero invitarlos a los cursos que estamos realizando, la máquina financiera, fitness financiero, formulación y evaluación de proyectos, todos estos cursos los estamos dictando en el Colegio de Economistas y pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también escribirnos a nuestro email GerenciaParaTodosYa ArrobaGmail.com GerenciaParaTodosYa ArrobaGmail.com y ahí van a tener la información de los cursos en los que también va a participar Beatriz del Olmo. Repítenos, por favor, tus redes sociales, Beatriz. Me puedes encontrar en todas las redes como vea868. Y por supuesto queremos agradecer al Centro de Contactología del Este, mejora tu salud visual con una gran, gran variedad de servicios. El Centro de Contactología del Este te ayuda a mantener y mejorar tu salud visual y puedes hacer contacto con ellos a través de los teléfonos 0212-959-3520 y 959-2226. También visitarlos en el Centro Ciudad Comercial Tamaná con el nivel C1 local G05 en Chuao, en Caracas. Esto es GerenciaParaTodos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en ArrobaGerenciaParaTodos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.